Francia Elena Álvarez, secretaria de Gobierno, presidió el Consejo Extraordinario de Seguridad, donde se analizaron hechos de alteración en el orden público ocurridos en los últimos días. La funcionaria habla sobre una de sus conclusiones. Se va a conformar una mesa de trabajo en donde el Ministerio Público, conformado por Personería, Procuraduría y Defensoría, van a generar el espacio como entidades garantes en donde podamos mejorar esos canales de comunicación. Otra de las conclusiones está relacionada con el fortalecimiento de los planes de intervención en puntos críticos de inseguridad en el municipio. Con el acompañamiento de policía, obviamente, del ejército y la armada, es importante toda la información que nos va a brindar la ciudadanía. Finalmente se habla de un panfleto que viene circulando en la ciudad. Las autoridades nos han dado información sobre la misma. Efectivamente se trata de un panfleto que viene circulando de hace dos años, no solamente en Barranca Bermeja, sino en otra región del Magdalena Medio. Por ende, que la comunidad sepa y no atienda y no siga promocionando o compartiendo este documento, que lo único que genera es desinformación y pues darle la tranquilidad que eso no es real lo que dice este documento. Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a denunciar hechos que atenten contra su integridad a través de las líneas de atención de la policía.